¿Por qué vamos a limitar la prensa? Es el cuarto poder de nuestro país. Yo quiero prensa, porque entonces se debe saber lo que pasó en el fondo. ¿Usted cree que allá fueron? No quiere saber. ¿Qué pasó con ese muchacho? Entonces aquí vamos a pelear, vamos a tirar el cobre con esto, vamos a averiguar lo que pasó, porque aquí hay cosas ocultas, contaminación desde el principio hasta el fin, involucrados gente que no está aquí, y el pueblo quiere saber, y lo vamos a hablar aquí. Lo vamos a decir con voz, en cuello, hasta todos los pulmones, de lo más profundo del océano, porque nosotros... No sabía, es una opinión particular, que vamos a hacer dos juicios para matar otra vez. Todos están involucrados, todos están implicados. Nosotros no podemos hacer dos juicios diferentes, porque todos estuvieron ahí la noche matando a David, y los pulmones mataron, y la vacatía fue un hombre, un profesional. Entonces, nos ponemos eso. Es todo junto en este gobierno. Para que ustedes tengan y puedan hacer las preguntas que se necesitan, porque aquí hay gente culpable, pero también hay gente que no existe, pero también hay gente que no está aquí, gente que fue interrogado. No, el fiscal no interrogó, no interrogó. ¿Puedo darle a la pública a una fiscal para que investigara que no le estuvo a nadie? ¿En qué país estamos? ¿En qué país estamos, magistrados? Entonces, tenemos que separar. Yo no pongo eso, rechazo. La defensa, no es. Él pidió que la prensa no tuviera en el auditorio, y yo digo que no. Que la prensa tiene que saber, que tiene que estar aquí, para que se dé cuenta de lo que pasó con la muerte de David Santos. De la contaminación que se hizo en la investigación, y todo lo que ha imbuido. El pueblo dominicano necesita saber en claro qué pasó con la muerte de David Cuyá. Entonces, no podemos manejar esto, manipularlo y maniatarlo. No, yo quiero la prensa aquí, porque ustedes son el cuarto poder del país. Y a David no mataron un pollo, una salamanca, una lagartija. No, es un hombre profesional y con dedicación a su familia. Entonces, nosotros nos pusimos a eso. Y van a esperar los jueces, los que dicten.